Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hacer el test de Proust ¿Qué es eso? Pues quedaos y lo sabréis Bueno, el test de Proust es un test, ¿vale? que lo forma 30 preguntas a este test me nominó Nayak de Proyecto Felicidad que es la primera vez que me nomina, que me hizo mucha ilusión porque Nayak, aunque yo no comento muchos de los vídeos y es más, el resto de compañeros puede verificar esto yo veo muchos vídeos de otros compañeros que no son los que nombro habitualmente y el de Nayak es uno de ellos El caso, son 30, bueno, primero darte las gracias por acordarte de mí y por nominarme, que me hizo mucha ilusión y ahora sí que sí, vamos a empezar con las 30 preguntas que yo espero ser bastante rápida respondiéndolas que por lo que estoy viendo no va solo de libros va de conocernos un poquito más así que bueno, pues si queréis conocerme un poquito más empezamos Pregunta número 1 ¿Principal rasgo de mi carácter? Pues que yo creo que soy muy espontánea que soy muy espontánea que soy muy espontánea ese es el primero que me ha salido así que voy a intentar que sea así lo primero que me salga, ¿vale? que soy muy espontánea y que bueno, no sé decir que no a las cosas así que yo siempre estoy ayudando y metiéndome en todos los aros posibles pero lo principal es eso que soy muy espontánea 2. Cualidades que aprecias en un hombre en un hombre, pues aparte de la fidelidad obviamente que se pueda hablar con él de todo o de prácticamente todo eso es algo que necesito sobre todas las cosas 3. Cualidad que aprecias en una mujer que sea empática y que no intente pisarte la cabeza a la mínima de turno así estamos Pregunta número 4 ¿Qué esperas de tus amigos? pues que igual que yo soy una persona a ver, yo entiendo que no todos somos iguales ¿vale? pero que igual que yo estoy siempre que alguien, que mis amigos me necesitan espero que el día que yo los necesito también estén ahí ya está 5. Principal defecto bueno, lo que he dicho antes de que no sé decir que no yo lo veo también un defecto puede ser una virtud y un defecto me tiro a la piscina con todo y puede ser algo bueno o algo malo pero defecto como tal que soy muy cabezona y que si yo digo que por aquí paso por aquí paso 6. Ocupación favorita leer creo que se trata de esto, ¿no? bueno, ocupación favorita es que, ¿a qué llamamos ocupación favorita? algo que me guste hacer pues leer la ocupación favorita para mí es sentarme en mi cheslón y ponerme a leer o sentarme en el cheslón con el mando de la tele en la mano a nadie más alrededor y poder ver la serie que a mí más me gusta esa sería mi ocupación favorita la A y la B cualquiera de las dos me vale si hablamos de profesión porque no sé si aparecerá por ahí luego profesión favorita pues a ver si se trata de eso tampoco sé decir yo de pequeña quería ser profesora pero que tampoco me importaría es una profesión que me gusta pero bueno, oye, mira la vida me llevo por otros derroteros y ya está aunque nunca es tarde si la dicha es buena pero no 7. Ideal de la felicidad ideal de la felicidad pues ahora mismo ahora mismo o sea, voy a hacerlo y os digo no en genérico no el de ahora mismo sería acoger a toda mi familia e irnos una semana de crucero por Mediterráneo de estos que puedes subir y bajar en las escalas a tu rollo y visitar conocer subir bajar o lo mismo en autocaravana cogernos los 5 en autocaravana e irnos a recorrer Italia ese es mi ideal autocaravana marido e hijos por Italia sin prisas y sin límite de dinero claro, con una visa que no fuera a mí 8. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? pues lo mismo que muchos de los compañeros que he visto el que nos pasara algo alguno bueno a cualquiera de mis familiares incluido a mí una enfermedad muy grave a mis padres a mi hermano a mi marido a mis hijos a mí misma lo peor eso sería lo peor que pudiera pasar ahora mismo 9. ¿Qué te gustaría ser? feliz yo quiero ser feliz quiero ser rica vamos a ser sinceros pero como eso va a ser más complicado con ser feliz me conformo fijaos si es que como dice mi padre soy pobre hasta para pedir pero con ser feliz me conformo 10. ¿En qué país desearías vivir? a ver los que me conocéis lo sabéis más que de sobra y mi madre seguro que ya lo ha gritado antes de que yo dijera al final de la pregunta yo sería feliz viviendo en Italia o sea a mí me encantaría vivir en Italia Italia para mí es mi segunda casa yo allí me siento como en casa o sea yo cojo un avión y aterrizo en Italia y es como si siguiera en casa y me siento muy bien en España no vivo mal las cosas como son pero si yo no pudiera vivir en España por algo buscadme en Italia que allí me encontráis fijo 11. ¿Color favorito? pues el color favorito para mí es el verde el verde verde me encanta el verde pero luego para vestir soy woman in black o sea a mí me encanta vestir de negro o de colores oscuros aunque el verde ya os digo es mi perdición ¿Flor favorita? a mí la flor que más me gusta bueno es que no tengo una tengo los girasoles me flipan me encantan los tulipanes yo creo que entre los dos está la cosa y también me gustan mucho los jazmines pero ya no es el jazmín por la flor en sí sino por lo que me recuerda pero si me tuviera que quedar con flores favoritas girasol o los tulipanes aunque los lirios es que no sé cómo se llaman los que llevé yo el día de mi boda que son como lirios pero en naranja también me flipa está la cosa de muy reñida 13. ¿Pájaro favorito? pues a ver ave favorita es el pingüino mi ave favorita es el pingüino me encantan los pingüinos son animales que me flipan es que me encantan los pingüinos y luego también los flamencos los flamencos me chiflan y las cigüeñas o sea yo creo que los pingüinos y las cigüeñas son los que más los flamencos también me gustan mucho pero yo creo que ganan los pingüinos y las cigüeñas 14. ¿Autores favoritos de prosa? pues es que no leo prosa ahí está el problema o sea que os puedo hablar de autores favoritos como tal pero de prosa es que no me gusta mucho la poesía así que si tengo que decir un autor favorito de otro género pues ponemos a... podemos poner a Joel Dicke o a Carlos Rizafón ala ahí lo he dicho ¿Poetas favoritos? pues lo mismo que antes es que si no leo poesía no puedo poner un poeta favorito he leído sí, he leído poemas en el instituto claro está de Alberti he leído poemas de Federico García Lorca del Romancero he leído varios poemas pero favorito favorito como tal es que no me gusta la poesía 16. ¿Héroe de ficción favorito? ¿Héroe como superhéroe? bueno yo creo que mi héroe favorito es Batman porque es un un superhéroe sin poderes que es lo que más me flimba porque al final el resto son superhéroes pero todos tienen un superpoder Batman no lo tiene Batman es un ricachón que tiene muchos diruchos y que se pone un traje enfundado negro de murciélago y se pone el mundo por montera y allí el tío parte la pana así que Batman yo he metido superhéroe no sé si puede admitir es otra cosa pero por ejemplo también me encantan Venom y Deep Pool lo que pasa es que ya no son héroes entonces por eso me he ido al Batman ¿Heroína de ficción favorita? pues heroína es que no me mata ninguna la única así un poco y tampoco gran cosa es Wonder Woman pero lo que os digo tampoco es que sea yo super fan de ella yo soy fan de Batman y punto pelota músico favorito músico es que claro yo lo de los músicos lo llevo muy mal y y músico su jolín es que músico 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 pues a ver músico como tal pues no tengo ninguno en cuanto a grupos y tal pues mira es que tengo una variedad que os vais a reír de mi me encanta Vaneskin me encanta Melendi que lo único que se parece es que empiezan los dos por M me encanta Bustamante sorpresa de nadie me encanta Luis Miguel un montón de gente si es que yo soy muy variopinto yo por eso cuando me decís es que no te pega Vaneskin pero es que a mi no me pega nadie si es que me gustan todos Backstreet Boys Forever hayan pasado los años que hayan pasado Blue yo que se Westlife un montón un montón pintor favorito pues aquí va a quedar a lo mejor demasiado manida la cosa pero me gusta mucho Van Gogh Van Gogh me gusta y Caravaggio también me gustan mucho así que bueno pues son los dos que más me gustan las obras que más me gustan de uno y de otro pues aquí pongo la de Van Gogh y aquí la de Caravaggio no se parecen en nada lo sé pero me gusta 20 Héroe de la vida real hay que decir a alguien es que no sé Héroe de la vida real paso por Proust no me sale ninguno así que bueno voy a dejarlo a ver si voy macerando y os puedo decir alguno nombre favorito a ver mis nombres favoritos fueron los que estuvimos barajando para mis hijos por ejemplo Hugo a mi me gustaba mucho pero bueno también me gustaba mucho Nico que al final lo acabo teniendo mi sobrino puesto por nombre pero Nico me gustaba mucho también me gustaba mucho Aitor que a Alex no le gustaba también me gusta mucho Mario Matías pues tengo muchos favoritos pero yo creo que de chico todos estos y de chica pues el caso es que no tenía ninguno favorito me gusta mucho Julia desde siempre y también me gusta mucho Alma y Lola 22 hábito ajeno que no soportas fumar 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 yo creo que fumar no lo soporto o sea no soporto a la gente fumando creo que sí lo que más detestas la prepotencia la prepotencia me saca de mis casillas y el que que la gente se crea más que otra me repatea mucho y el que la gente por escalarte pise la cabeza o intente pisarte la cabeza me me saca de mis casillas o sea lo odio la prepotencia y el y el eso el querer aprovecharte de los demás el intentar trepar aprovechándote de los demás es otra cosa que odio odio lo odio y otra cosa que odio es que si me pongo así saco una lista el que para defenderte tú tengas que atacar al otro es decir si tú has hecho mal una cosa la has hecho mal tú pero yo no por defenderme voy a decir pero es que el otro no defiéndete tú no ataques al otro para defenderte tú veinticuatro figura histórica que te ponga mal cuerpo pues de esas hay muchas y los hay actuales no voy a decir el nombre por si me desmonetiza en el vídeo porque está la cosa un poco candente pero ya sabéis todos de quién estoy hablando ¿verdad? del que tiene el dedito ahí puesto sobre el botoncito amenazando todo el día y pues Hitler Mussolini Franco todo esto me pone muy mala leche bueno y más y más que he dicho estos tres porque son los primeros que se me han ocurrido pero os hago una lista rápida número veinticinco un hecho de armas que admires a ver admirad admirad yo creo que la batalla de las termópilas creo que era de bueno que sale en la peli de los trescientos de los espartanos que ajú y luego también una guerra que bueno una batalla que se me quedó grabada fue la de Alejandro Magno contra Darío tercero que se llamaba la batalla de las gaúmelas gaugámelas gaugámela la batalla de gaugámela o algo así os dejaré el nombre por aquí que bueno el el ejército de Darío triplicaba casi a Alejandro Magno Alejandro Magno normalmente siempre iba a batalla o sea a la batalla con una táctica que era la del martillo y el yunque o el yunque y el martillo no sé el orden vale era una táctica militar y claro pero para esa táctica tenían que tener más o menos los mismos el mismo número de ejército el el rival que ellos vale entonces que pasaba en este caso como triplicaban pues usaron una nueva táctica y bueno pues empezaron a avanzar y demás Darío se dio cuenta de que la única opción que tenía era salir por patas y bueno pues tuvo como claro vencedor al señor Alejandro Magno ala ahí mi clase de historia del día esto es historia de andar por casa vamos allá 26 que virtud desearías tener más que virtud lo que me gustaría que fuera un super poder porque virtud mira oye yo soy como soy y a estas alturas de la película yo creo que los que me quieren así me tienen que querer así los que pues no les caigo bien no voy a caer bien a todo el mundo porque no soy una croqueta entonces sinceramente virtud pues a lo mejor me gustaría pues es que no me gusta ser como soy no os voy a engañar o sea ya me quiero a mi misma como soy me gustaría tener pues físicamente ser de otra manera pues he llegado a un punto en esta vida que a mis 37 para 38 lo que os digo lo que quiero es ser feliz y ya está así que no quiero virtud quiero superpoderes pero virtudes no necesito más y superpoder si yo pudiera tener un superpoder me gustaría tener el del teletransporte como Giro Nakamura de héroes siempre pongo el mismo ejemplo pero es que me encantaría poder teletransportar 27 como te gustaría morir a ver a mi no me gustaría morirme yo sé que es algo que que tiene que venir pero yo le tengo mucho miedo a ese momento no me gusta nada no me gusta hablar de ello no me gusta que la gente hable de ello no me gusta no me gusta no me gusta sé que el no hablar no implica el que no vaya a pasar pero es algo que como no me gusta no quiero pensar vale no quiero pensar que esto que estoy disfrutando este momento que estoy viviendo todo lo que está pasando se acabe y no saber lo que viene después así que no me gusta hablar de la muerte ni nada de esto pero en el hipotético caso de que os tenga que decir como me gustaría que vuelva a repetir no me gustaría de ninguna manera que fuera durmiendo y que no me enterara yo creo que es lo de todos lo que querríamos todos 28 tu estado de ánimo más común a ver mi estado de ánimo más común es el acelerado yo estoy siempre que yo no estoy a ralentir yo voy siempre con las revoluciones puestas o en stand by como diría mi marido porque como él no ve los vídeos vale pero en el hipotético caso que lo viera va a decir tú estás o acelerado o durmiendo no tienes término medio pero mi mi estado de ánimo más común es pues así como me veis pues intento estar siempre con una sonrisa en la cara y transmitiendo buen rollo porque para mal rollo ya ya habrá tiempo ya habrá tiempo 29 venga que esto se acaba defectos que te inspiran indulgencia indulgencia poca poca yo creo que ninguna a ver muchas veces digo ay pobrecico pero porque no sé no sé deciros os lo prometo no se me ocurre nada o sea es que yo soy muy indulgente en general yo soy muy blandita aunque aquí me veis que parezco la Teniente O'Neill yo soy muy blandita así que no puedo decir algo y la última pregunta la número 30 ¿tienes una máxima? sí yo tengo una frase que siempre digo siempre diré el no ya lo tengo eso ¿por qué? porque yo para todo intento siempre preguntar intentar buscar una solución el tal siempre intento ir por el sí porque el no ya lo tengo o sea no me conformo con esto no se puede ya no voy a intentar hacerlo porque el no puedo hacerlo ya lo tengo el no ya lo tengo ahora tengo que ir a buscar el sí así que esa es mi máxima y el Hakuna Matata el Hakuna Matata lo uso más de lo que quisiera vive y deja vivir vive y sé feliz o sea por favor es que la gente que vive amargada la gente que está todo el día queriendo tocar las narices ajenas Hakuna Matata Hakuna Matata que no ya lo tienes y bien ahora yo creo que solo me queda nominar es un test bastante diferente y yo creo que no todo el mundo lo ha hecho por ello voy a nominar a varias compañeras que creo que no lo he visto en sus perfiles como son Eva de Vitaleturitas Rocío de Libros al Alba Paloma Arizmendi me voy a quedar a gusto Anita de Anita de Anitta de Anitta de Esther de Esther de Reading Chris de Ave Marbux María de Merflus Libros y a Tamara la voy a meter en el saco aunque Tamara Tamara siempre te digo lo mismo cariño pero tú no te lo tomes a mal que yo te quiero mucho a Marta empieza por leer a Mike y Efe y que este igual sería un test o sea un vídeo así relajadito para para tu vuelta al canal y y todo aquel que quiera hacerlo que se anime también a Neus de Sin Libros No Soy Nada que a Jesús de Repelling Boy Books todos los que queráis hacerlo estáis más que nominados ya está tú tienes un canal y quieres hacerlo pues también José Daniel Rojo que hace días que te quiero nominar a cosas y nunca me acuerdo ahora que me acuerdo también te nomino todos los que queráis hacerlo estáis más que nominados y bien como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo dejadme abajo en los comentarios si hay alguna respuesta que os haya sorprendido o alguna respuesta que creéis que creéis que que podría haber sacado otra cosa o que estabais seguros y seguras que iba a decir eso como por ejemplo la del país que era obvio que iba a decir Italia en fin espero como os digo que os haya gustado si es así no olvidéis darle a un gran like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía para formar parte de esta maravillosa familia quien ya sabéis que si queréis que el señor Youtube os informe cada vez que cuelo un vídeo nuevo que recordad que sigue siendo totalmente gratis lo único que tenéis que hacer es activar la campanita y las notificaciones para que os llegue un mensaje cada vez que haya un vídeo nuevo en el canal y ya por último pero no menos importante si queréis seguirme fuera de este mundo youtuberil van a aparecer por aquí todas mis redes sociales donde estoy más activa normalmente es en Instagram que estaréis viendo por aquí el usuario aunque también por Goodreads os me paso bastante para contaros mi proceso lector y explicaros un poquito pues más de las reseñas de los libros etc también me podéis escuchar en podcast con Esther de Estel y Reading en nuestro podcast ¿Quién es Reading? y los martes en Castilla la Mancha activa tenéis nuevo programa así que buscad en sus perfiles de Spotify y iVoox porque allí tendréis todos los programas cada martes y los antiguos también pues eso los habéis perdido y bien hasta aquí como os digo el vídeo de hoy espero que os haya gustado que me hayáis conocido un poquito más y que nos vemos el próximo día en otro vídeo un beso muy gordo y cuidaos chao